El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no te guardes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura El que te llena de caricias, te derrula El que te lleva con un beso hasta la luna Y por asalto en sus brazos tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecha con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero no te voy a decirte Y será por eso que te conquisté Será como eso en fin de algar Y sé que se enamorará de él Y sé que te trajo y que te muerde Y ya se le cuida lo que quiere Y aunque no lo sufren Y siempre vuelvo a decirte El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya lo puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias que permitan Quien te lleva con un beso hasta la luna Y por asalto en sus brazos tan alto Pero no te voy a decirte Y será por eso que te conquisté Será como eso en fin de algar Y sé que se enamorará de él Y sé que te trajo y que te encuentres Y ya se le cuida lo que quiere Y aunque no lo sufren Y siempre vuelvo a decirte El que dice que te trajo y que te muerde Y ya se le cuida lo que quiere Y aunque no lo sufren Y siempre vuelves con él Y siempre vuelves con él Y ese sueño yo